Música Dejando de festejar cuando todo es frío Hoy falta una copa en la pereza y su boca al mar del cielo Hoy falta una copa en la pereza y su boca al mar del cielo Tanto de soportar este gran infierno Tragándose la alegría que dejaba por el cielo Una lágrima se nos besa sin tu patria y amor Una lágrima se nos besa sin tu patria y amor Música 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 Música